En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este jueves 20 de enero no se reportaron personas fallecidas en la ciudad. Asimismo se notificaron 208 casos positivos con coronavirus en el puerto petrolero, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En unidades de cuidados intensivos se reportan 25 pacientes, en los centros de salud 50 y en casa 1.211 personas, aliviándose para un total en el distrito de 1.286 personas atractivas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.